Les agradezco que se hayan hecho este tiempo para estar compartiendo acá. La idea es exactamente eso, terminar de conocernos con las que no nos conocemos, pero sobre todo poder compartir un poco entre todas, poder compartir un poco los orígenes, de dónde sale esta comunidad de más mujeres en las CICS, poder hacer como este nuevo lanzamiento de este grupo más pequeño de CMIT, y sobre todo poder potenciar el rol de las mujeres en las tecnologías. En Duoc, hoy en día somos la escuela de informática y telecomunicaciones más grande de Chile, somos de las que tiene mayor proporción de mujeres, somos la que tiene más mujeres, pero aún así somos muy pocas. Y si nos vamos a la industria, hay muchas menos, estamos hablando de que en la escuela estamos entre el 11% y el 13%, pero cuando vamos a la industria hay un 5% de mujeres trabajando en el área TI. Y parte de lo que queremos hacer es empezar a romper un poco esos paradigmas, y la forma de hacerlo principalmente es conociéndonos primero, trabajando juntas, formando lazos, apoyándonos entre nosotras, y sobre todo dando a conocer todo lo que nosotras estamos haciendo y hemos hecho al resto de la comunidad, mujeres y hombres también, y sobre todo a las nuevas generaciones. Poder contarle, por ejemplo, a las chicas de colegio, todo por lo que nosotras ya hemos tenido que pasar y hemos ido abriendo ciertos caminos para poder llegar a donde estamos hoy. Para poder también ayudarla y alivianar un poco la carga, facilitar algunas cosas, compartir experiencias que entiendan que no están tan solas, que no es tan difícil, que se puede, que hay que esforzarse y que de verdad vale la pena. Porque es, estamos en un escenario hoy en día, en particular, en el cual la tecnología es una herramienta transversal, donde dependiendo de nuestros intereses lo podemos aplicar en lo que de verdad nos importa y creemos que nos impacta. Entonces, el poder alinear nuestros intereses con nuestra carrera profesional, con lo que está pasando en la sociedad, yo creo que es fundamental. Y ese es el sentido de esta comunidad. Hay chicas que vienen trabajando con nosotras y relacionándose con nosotras desde hace un par de años ya, que después Evelyn las va a presentar, cada una se va a presentar, vamos a conocer. Y inicialmente partimos con un grupo muy pequeño, muy pequeño, en el cual lo primero que quisimos fue conocernos, le pedimos al equipo de Ingeniosas que nos ayudara a prepararnos, a conocernos más, a ver cómo poder potenciarnos, pero lo mejor fue que después fueron ustedes mismas las que dijeron, a partir de ahora queremos nosotros decir hacia dónde va esta comunidad, poder liderarla, poder planificar el futuro, qué iniciativas queremos hacer. Bueno, yo creo que no está hablando todo el rato, sino más bien darles la bienvenida a todas que nos conozcamos, que conozcan a Evelyn que nos está ayudando como a coordinar todo esto, y es la líder y el apoyo gigante de la escuela, pero también a todas las chicas y líderes de cada una de las sedes que las han convocado al resto, y que llevan ya mucho más tiempo, y que lo que buscan es que formemos una comunidad más grande, más potente, con más visibilidad, y que nos podamos apoyar mucho mejor entre todas. Así que bienvenidas a todas y muchas gracias. Gracias, Jime. Ya tenemos aquí varias chicas, bienvenidas a las que se vienen integrando. Les cuento un poquito, digamos, de la comunidad en sí. A ver, nosotros, nosotras, nosotras, sí. En un principio, como dice la Jime, empezamos a crear este programa de Más Mujeres de las TICs, y teníamos que tener un nombre, ya, entonces no sabíamos cómo nombrarnos, por ahí nos juntábamos, nos reunimos, ¿cierto?, por ahí en Educación Continua con las TICs, y finalmente hicimos como una lluvia de ideas, y lo que más nos llegaba así, a lo profundo, era la Jime, FEM y T. Así que ahí estuvimos decidiendo, y sacamos, digamos, esta comunidad unidas por las TICs. Ya, de las que así nos decidimos llamar este año, y lograr, digamos, emprender con el tema del programa. Entonces el programa se llama Más Mujeres de las TICs, y la comunidad, ¿cierto?, FEM y T. De los cuales, por ahí, a las que ya están inscritas, les llegó un mensajito, un correo, con la bienvenida, y con este lineamiento, digamos, que nosotros queremos tener como objetivo. Ya tres objetivos en particular. Uno, digamos, en formar la comunidad de mujeres, con alumnas, con docentes, ¿cierto?, y con cualquiera, digamos, que esté relacionada a las TICs. Ya, tituladas, ¿sí?, hay varias chicas que de repente preguntan, pucha, y yo estoy titulada, ¿participar? Sí, es bienvenida, digamos, a participar aquí con nosotros. Ya, por otro lado, la reconversión laboral, que la idea, digamos, es invitar a más mujeres a rediseñar su carrera profesional, ¿sí? Varias ya han salido hace mucho, y tienen que actualizarse, digamos, en el lenguaje de programación o cosas por el estilo, para que nosotras como comunidad podamos armar algún taller o algo, ya, para esas personas, para esas mujeres. Y lo otro es la vocación de las niñas, ya, de poder mostrar la experiencia a las niñas del colegio, ¿sí? Muchas de las más chiquititas, desde séptimo, no sé, a cuarto medio. Que ellas conozcan que existe la posibilidad de estudiar las carreras TICs, ya, porque muchas veces le ofrecen varias carreras como enfermería, como administración de empresa, pero se van por ese lado porque se lo muestran, digamos, pero nunca ven que existen informáticas, ¿sí? Que existen, digamos, carreras como redes, ya que existen ahí programadoras. Entonces, la invitación, digamos, para ustedes, es desarrollar aquí varias actividades, ya, con extensión académica, por ahí estamos desarrollando algunas actividades con la MACA, que es de vinculación, generar algunos vínculos con otras empresas, ya, también estamos en conversaciones, digamos, con ingeniosas, con laboratoria, que también se dedican, digamos, a fomentar la participación femenina, también participar con otras comunidades y actividades externas al instituto, y, bueno, con ingeniosas en particular estamos implementando un programa que es Train the Trainers, que es poder brindarles a ustedes habilidades de liderazgo, ya, entonces vamos ahí a hacer un plan, digamos, como de cinco sesiones más o menos para ustedes, ya, que ojalá participen, y las que no pudieron estar hoy día también se lo vamos a comunicar para que puedan participar. Bueno, ya, otra de las noticias, digamos, es como la comunidad en el ABA, ya, en conjunto con el SIP, estamos incluidas, digamos, ahí en el track, ya, hay varios tracks del SIP, y nosotras también, ya, así que por ahí, todas las que están registradas las hemos ido cargando en el sistema, en la plataforma, y ya vamos a poder ir colocando anuncios, por ejemplo, este mismo video lo vamos a subir, ya, para que las puedan revisar. También tenemos acá, bueno, un calendario, como, para que sepan, digamos, cómo vamos a ir funcionando en términos de actividades. Lo primero, nuestro primer desafío como comunidad fue armar la comunidad en sí. Ya, por ahí estuvimos celebrando nuestro primer evento del Día de las Niñas de las TICs, y después, digamos, va el kick-off, que ya sería nuestro lanzamiento hoy día. y ya la próxima semana vamos a comenzar con el D-Trainers y actividades de extensión académica. Ya, en el caso del D-Trainers vamos a partir con la actividad que hice yo, mi confianza y mi valor, que va a ser un poco de conocerse a sí misma. Ya, entonces ahí van a estar todas invitadas, le vamos a mandar un formulario para que se puedan ir inscribiendo en la actividad. Y la idea es que después, en base a toda esta actividad, desde el orquestar, la colaboración, ustedes logren armar, por ejemplo, su propio webinar, su propio workshop o taller online en estos minutos, ¿sí? En un futuro podríamos hacer, digamos, hacerlo presencial, pero ahora está como un poco difícil, así que que ustedes, cierto, estén ahí liderando sus propias actividades. Ya, muchas veces estamos invitados a participar y siempre son relatores varones, ¿cierto? Y, no sé, pues existe el taller de minería de datos y lo dictó un varón. ¿Por qué no nosotras, cierto, que podamos liderar uno de esos talleres? Entonces, ahí las vamos a preparar para eso. Ya, y, bueno, al final la idea es que terminemos en un gran encuentro con todas las chicas, así como celebrando el 2020 y las actividades que nosotros realizamos. Ya, eso es como lo que queremos como comunidad. Y en particular aquí las próximas actividades, bueno, el martes estamos organizando un webinar con Oracy, por ahí las chiquillas estuvieron mandándoles un formulario, la Dani en particular les mandó un formulario para hacer las preguntas y esas preguntas escogimos 10 y de las 10 preguntas se las enviamos a las chicas de Oracle para que ellas puedan responderlas en el webinar. Así que van a ir apareciendo ahí sus propias preguntas. Y muchas gracias por la participación, digamos, de poder responderlas porque de verdad que salieron varias preguntas bien interesantes. salvo una en particular que fue la renta, ¿cuánta ganan? Que ahí me dijeron que no nos iban a poder responder esa pregunta directamente, pero va a quedar en nuestra imaginación. Y bueno, después ojalá participen ahí y también les voy a estar enviando la invitación. ¿Ya? Y bueno, vamos a comenzar con el primer taller entonces de ingeniosas para el jueves 25, para que ellas estén preparando para la próxima semana. ¿Ya? Y bueno, también tenemos una tercera actividad que es la hackathon del CIT que vamos a participar de dos formas. Una va un grupo de chicas de la comunidad que va a participar como tal en la hackathon y otro grupo que está armando digamos un conversatorio ¿Ya? Con el tema digamos de quedarse en la cuarentena de cómo lo estamos viviendo nosotras en casa y cómo la tecnología también nos está ayudando. Ya por ahí Betsabe nos está apoyando digamos con el tema de la salud porque ella estudió otra carrera antes que tecnología en una carrera de salud. Sí, hay varias que estuvieron ahí la práctica también ¿Cierto? Y que nos va a estar apoyando con algunos tips también de cómo cuidarnos. Y bueno, si alguna quiere participar también me avisa ahí por el WhatsApp y la integramos por el conversatorio. Y bueno, nuestras líderes aquí yo creo que ya han visto digamos esta imagen donde están todas las líderes que hasta el minuto han estado participando y todo. Nos faltan algunas como de Conce por ahí las he estado contactando y no he tenido mucha suerte ya de Vespucio y de San Carlos de Apoquindo así que alguna que esté interesada en confirmar ser parte de las líderes en particular me avisa también y la incluimos. ¿Ya? Así que me gustaría ahora que presentara a las líderes y que cada una fuera indicando digamos algunas palabritas para ustedes. Las voy a ir nombrando chiquillas déjenme a ver si las puedo agregar aquí. A ver, la Sofi la Sofía Cabrera ¿estás por ahí? Sofi Aquí estoy ¿me escuchas? Ya, sí La Sofi en particular Bueno, y Sofi cuéntanos por ejemplo de qué carrera estáis estudiando y algunas palabras para las chiquillas Bueno, soy Sofía Cabrera y fui en mi segundo año de Ingeniería de Informática Yo murié ingeniosa el primer año que llegué a la carrera así que cuando empecé a conocer de qué se trataba todo esto cuando empezamos a formar el grupo de FMIT me sentí súper emocionada porque apenas llegué a mi sala el primer día de clase habían solo dos mujeres de 30 alumnos fue un poquito chocante llegar y solo hombres y fue un poquito incómodo incluso al principio así que sería súper bacán que se motivaran a unirse a esta comunidad porque las podemos apoyar nos podemos ayudar entre nosotros y así podemos aumentar las mujeres en esta carrera gracias sofi ya sí miren les voy a mandar por aquí por el chat les voy a mandar a las que no están inscritas en el grupo se las voy a dejar ahí para que se inscriban ya la Nati Natalia el astra hola ¿me escuchan? sí te vemos también ya bueno yo estudio ingeniería en conectividad redes en mi segundo año de carrera también como decía la sofi para mí ha servido un apoyo fundamental encontré amigas no solamente futuras coleras también amigas digamos que nos apoyamos entre sí si me cuesta alguna materia que ella quizás esté pasando también nos consultamos y cosas así entonces he hecho muchas amigas me sirve para distraerme porque también el curso está lleno de hombres entonces uno se apoya entre sí y no se siente tan solita igual yo me llevo con mis compañeros yo la sofi igual pero no sé yo creo que nos ha servido de harto conocernos y eso entreten y ese es mi gran frase no 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 pero bien le he pasado super y la frase que había dicho la voy a decir la poesía que era la que ya había preparado que yo dije querer es poder el futuro está el futuro que tú quieres está en tus manos solo tú tienes el poder para hacerlos realidad el futuro está en ti tú puedes es lo que siempre he querido transmitirle a las niñas y es lo que queremos que todas lo vamos a hacer así que eso muchas gracias Nati nosotros podemos nosotros podemos ¿sí? nosotros podemos tenemos el poder exactamente oye la Caro la Caro Jiménez ella es de Puente Alto ¿estás por ahí Caro? hola sí aquí estoy ¿te escuchás? sí te escuchamos ya yo soy Carolina Jiménez soy de Puente Alto de la CUE de Puente Alto creo que soy la única que está egresada y de inteligencia climática y cuando me ingresé en el México en el México se escucha como ruido ¿soy yo? sí Caro se escucha se escuchó un poco un poco extraño mucho ruido ¿y ahora? ¿se escucha ahora o no? sí a ver si las que no están a ver si el resto se pueden mutear genial ahora sí ya ahora sí ya como dije soy estudiante estudié ingeniería en informática en la sede de Puente Alto me costó mucho mucho pero siempre tuve el apoyo de mucha gente en mi tercer año me metí ingeniosa y lo pasé súper bien hice cursos de empoderamiento que me sirvieron pero muchos mucho mucho y se los recomiendo porque era yo era soy soy súper tímida y a rato era muy sumisa entonces en una carrera de hombre me costó mucho salir adelante pero aquí estoy ya lo terminé hice mi portafolio y egresé en diciembre ya me llegó mi certificado de egreso y aquí estoy ahora ya soy líder de Puente Alto y eso todo lo que se viene para adelante y que nosotros nos podamos unir desde la raja muy bacán eso gracias gracias Caro las chicas que sean de Puente Alto se pueden contactar directamente con la Caro ahí en el chat están todas ahí ingresadas ya así que pueden armar ahí en conjunto alguna actividad gracias Caro de más acá estamos para ayudarnos entre todas super la Javi Montesinos hola la informática también voy a compartir ahí ¿se ve? ¿sí? ya hola yo me llamo Javiera estoy en mi tercer año de ingeniería en informática y me pasó lo mismo que exactamente lo mismo que la Sofí entré mi primer día y eran muchos hombres demasiado la mayoría puros hombres y éramos solo dos mujeres y era con la Caro no sé si está ahí la Caro Carolina y la que va a participar de la Jajatón también y con la Caro descubrimos lo de Ingeniosa y nos unimos a la comunidad y desde que participamos y nos metimos el primer día nos sentimos como más apoyadas ya que cada una empezó a hablar de su experiencia de cómo se sentían y eso fue como muy apañador y ver como ahora cada vez somos más como cada vez más niñas saben del tema y que la idea es que también puedan participar harto y se puedan integrar ya que aquí siempre nos va a contar con un apoyo fundamental para ustedes y es muy bacán que se unan cada vez más eso gracias la cristal también quería decir unas palabras cristal campino también ingeniera informática por ahí cristal hola se me escucha si te escuchamos bueno yo estudié en el liceo politécnico andes telecomunicación entonces no me gustaba en realidad estudiar telecomunicaciones hasta que empecé a hacer la práctica laboral y ahí me di cuenta que sí me gustaba entonces si a las chicas por ejemplo si no les gusta algún ramo el área de la tecnología se aplica en múltiples campos entonces pueden trabajar en un área que sí le apasioné pues esto es muy variado y no hay límites en las tecnologías por la constante innovación entonces como a mí no me gustaba hasta que empecé a trabajar a las chiquillas también les puede pasar lo mismo porque a lo mejor no les guste ahora que están estudiando y después sí les guste porque se den cuenta en que de verdad les gustan las tecnologías entonces que las chiquillas sigan siendo curiosas y no se detengan en esto igual es complicado es difícil la carrera aparte que yo soy mamá y es más difícil y estoy estudiando ingeniería informática ahora y como saben hay poca participación de las mujeres en estas carreras entonces estos tipos de programas son para cambiar eso para cambiar nuestro futuro pues somos un gran aporte que se necesita para el desarrollo de nuevas soluciones para el mundo y esto es en parte relevante para un cambio cultural yo como tuve experiencia laboral tuve un empleador que solo contrataba mujeres porque con el tiempo él se dio cuenta que las mujeres trabajaban mejor que el hombre a la hora de buscar fallas de software entonces la misma empresa de tecnología buscan a más mujeres porque tenemos habilidades innatas de creatividad como multitarea organización tenemos la inteligencia de buscar armonía entre las cosas entonces nosotras realmente sumamos a las TICS un componente único que se necesita ahora entonces eso quería decir a las chiquillas que no se desmotiven que sigan siendo curiosas y no se detengan en este camino gracias Cristel así que bueno súper claro dijiste todo lo que lo que pensamos así que muchas gracias lástima que no tenemos la cámara de la Cristel pero para las que no la conocen es la que sale en el video con el pelo rojo no sé si todavía estás con el pelo rojo pero en ese momento como naranjo así así como porque ahora como estamos en cuarentena ya no puedo comprar tinte entonces se me ha ido destiñendo el pelo y me quedo como naranjo ah ya sí suele pasar yo a mí van a aparecer unos tintes blancos por aquí en el pelo ya gracias Cristel yo tengo el pelo naranjo oye la Dani la Dani por ahí está alcanzó digamos a participar Dani Fes de Maipú pero ahora nos vamos a Alonso Valle ¿no Dani? ¿la Dani se va a Alonso Valle? sí pues ¡Dani Ixa! vamos a llamar parece que no nos escucha bueno a ver ¿la dice? ya veamos si la Bárbara tú te vas a Alonso tú estás en la Alonso Valle pues comentanos ahí mientras aparece la la Dani Barbie hoy se cayó la la señal ¿no? ¿no nos escuchan? ¿ahora sí? Dani ¿no nos escuchas? sí ahora sí ahora sí estoy en Alonso Valle ha sido un día caótico ya hola yo soy Bárbara ¿no se escucha? a ver espérenme que la estoy escuchando las dos pero entrecortado ¿me escucha mi web? sí a ver empecemos con la Dani que está ahí y ahí seguimos contigo Barbie que nos pongamos de acuerdo ¿me ves? ¿cómo están? ya acabemos me presento soy Dani Zafres soy estudiante de ingeniería informática voy en mi tercer semestre hay algunas que han podido escuchar algunos webinars que he hecho alguna podcast donde como se habrán podido dar cuenta me interesa mucho que nosotras destaquemos en la industria de acuerdo a nuestras capacidades tampoco es solamente por el género sino que nosotras seamos visibles por nuestras capacidades especialmente y bueno me encanta la ciberseguridad de hecho ahora estoy analizando un phishing que llegó así que estoy súper emocionada estoy haciendo análisis de malware por si a alguna le interesa el tema y nos juntemos y pueden contactarse conmigo por los mails que da la profe de momento estoy en 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 mi cambio para Alonso Valle porque me cambio de de domicilio así que de todas formas si ustedes quieren contactarse conmigo si quieren conversar de ciberseguridad si quieren conversar de gestión que a mí también me encanta gestión si quieren conversar de la vida de de cómo se sienten porque es bien difícil encontrar un espacio para nosotras porque no es lo mismo si bien no hemos seguido bien con sus compañeros y todo no es lo mismo conversar con con una con una mujer que con un hombre hay cosas que una se siente con mayor confianza con una compañera así que si necesitan algo si necesitan una palabra de apoyo una duda con algún ejercicio esta es la idea de de la comunidad así que feliz de poder haber venido hoy día y feliz de que seamos tantas así que muchísimas gracias por estar aquí así que eso les voy a dejar mi mail ahí para si quieren contactarse conmigo así que Barbie nomás te dejo te dejo gracias Dani super ahí mándanos te vamos a cobrar la palabra mándanos el mail igual no sé si les llegó el mensaje con los mails de las chicas ya si no igual se los vamos a mandar de nuevo sí la Barbara tiene problemas con la conexión que se le conecta y desconecta no sé si se conectó de nuevo ahí viene conectándose ya está ahí está ¿qué más? por aquí tengo al Alexis Alexis ¿estás por ahí Alexis? acá estoy espérate voy a compartir el video acá hola chicas hola Alexis mira Antonio Vara igual que la por ahí hay una chica levantando la mano y Antonio Vara sí yo soy de Antonio Vara soy de tercer año de la carrera de ingeniería en infraestructura y plataformas tecnológicas en la segunda sede que se imparte esto la otra en la parte técnica pero en Puente Alto tengo 34 años tengo dos hijos de 15 y de 11 años así que ha sido un poquito difícil fue bien temeroso el tema de estudiar una carrera dirigida en esta área antes me interesaba otra que era de diseño de vestuario pero mi pareja me dio harto diciéndome que las mujeres tenemos una gran capacidad para hacerlo yo al principio mucho mucho miedo y la verdad que me di cuenta que sí nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo y ni se imaginan cuánto que de repente parece que son mucho mejores que los hombres sorry que lo diga pero sí me ha pasado mucho así que en mi experiencia de estos tres años es que aparte darle mucho cariño a la carrera he podido trabajar harto también con profesores y con alumnos de distintas carreras ramos y proyectos dentro de antonio varas yo estuve dentro de un proyecto que era de virtualización de un data center que fueron tomar imágenes de un data center en viña del mar el proyecto creo en stand by por lo del coronavirus y todo eso y también hago ayudantía he hecho ayudantía en ccna en cálculo y en inglés así que igual las chicas a través del whatsapp grupo si alguna necesita ayuda he tratado de ayudar en lo que más puedo y también tratar de subir información al drive de los ramos que algunas tenemos en común bueno lo que yo quiero comentarle que a las chicas las que son chiquititas y están empezando o las que ya llevan varios años como nosotras que no le tengan más miedo a la carrera que la mano de obra de mujer es súper requerida afuera ¿por qué? porque nosotras somos súper precisas sabemos muy bien cómo trabajar bajo presión y en grupo y siempre terminamos siendo la líder en todo así que chicas yo les deseo la suerte cuentan conmigo dentro del programa por si necesitan también conversar si están mal del corazón o necesitan apoyo cuentan conmigo y sigan adelante porque yo sé que tenemos la capacidad para lograrlo eso gracias Alexis yo no sé si lo nombraste igual yo lo puse ahí en el chat que estudiaba la ingeniería en infraestructura en infraestructura y plataformas tecnológicas de hecho nuestra carrera tiene muy pocas mujeres muy pocas mujeres nosotros empezamos con cinco chicas y ahora somos tres y aparte que tampoco no somos muchas secciones este semestre somos una sola sección para que simplemente podíamos elegir un horario así que es bastante chiquitita la carrera y si alguien quiere saber de qué se trata por mi parte yo veo como una función de informática con redes y la parte de diseño e infraestructura en servidores en data center es como lo que nosotros hemos visto lo que casi me pregunta de qué se trata la carrera buenísimo si es que la verdad era bien interesante porque es como no sé pues en su momento era la carrera nueva que sí entonces buenísimo de hecho el otro día la licencia me está ayudando porque lo que informática ve en base de datos nosotros vimos todo base de datos en un ramo que la unidad uno era modelamiento la unidad dos era consulta en SQL y la unidad tres era PL SQL entonces nosotros como que lo que ustedes ven en varios ramos en distintos años a nosotros nos hicieron verlo en uno solo claro por ahí lo compartiste en la carpeta ¿cierto? que les compré a las chicas por Whatsapp material sí le falta agregar más chicas porque se agregaron ciento y tantas chicas de una y voy agregando de a poquito porque en serio no es mucha así que para que sepan las chiquillas y ahí la Alexis va a compartirle después de nuevo el link cuando ya las agregue y las comparta para que la idea es que vayamos compartiendo material en la carpeta por Drive ¿ya? y así también podamos una lectura digamos de estudio si podemos armarnos algún taller si nos apoya super gracias 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 Barbie ahora sí ¿se escucha? sí se escuchamos ¿se escucha? ¿sí? sí, sí no estoy segura porque el internet está horrible hola chiquillas yo soy Bárbara Farías voy en tercer año de ingeniería en informática y pucha yo al principio estudiaba otra cosa que es técnico en enfermería y aparte soy técnico en telecomunicaciones y he pasado también por altos altos y bajos en la carrera pero he aprendido demasiado y creo que cualquier cosa que uno necesite o o intente no lo sepa o no sé cómo explicarlo pero si tú no tienes el conocimiento de algo muchas veces somos tan orgullosas que no pedimos ayuda por miedo a ser criticada o que no pongan el machismo encima pero creo que esta comunidad ha ayudado muchísimo para eso para poder apoyarnos poder hablar con una mujer y decirle sabéis que no entiendo esto me ayudaría y nosotras lo vamos a hacer tranquilamente sin apocar a nadie sin necesidad de sentirse mejor que el otro como es cuando pasa cuando le preguntan a algún compañero que es hombre o o cosas por el estilo entonces creo que esta comunidad ayuda mucho para la unión entre nosotras en las TICS ya que somos muy poquitas la idea es que seamos muchas más y poder ayudarnos entre nosotras darnos la mano como dicen una mano lava la otra y con las dos se lava la otra alguna cosa así pero eso y también para lo que necesiten aquí estoy no vengan a mi casa porque estoy resfriada pero me pueden llamar o escribirme al correo y cualquier cosa que necesiten si las puedo ayudar aquí estoy y eso yo estoy en mi padre de Alonso Valle así que si hay alguna de ahí genial si porque parece que estáis solita ¿no? ahí en Alonso Valle si yo estoy sola o sea tengo compañeras pero no las conozco porque me cambié este año entonces ahí ahí sería interesante si hay algunas chiquillas que se han de Alonso Valle como para que se contacten contigo con la Bárbara y para que no estén solas pues la idea es como apañarnos ¿cierto? acompañarnos apoyarnos en lo que sea ya si yo era de Plaza Norte si te extrañamos me arrepiento igual un poquito de haberme ido yo también lo he hecho de miedo bueno ahí yo tengo sentimiento de encontrado pero quizás vuelva bueno ahí te esperamos con los brazos abiertos ay ojalá pueda volver porque no de verdad que en Alonso Valle estoy súper sola bueno ahí veamos qué va qué va pasando digamos durante el segundo semestre o o ya el próximo año si no igual nos montamos por ahí oye está la Pame pero perdón perdón allí y aquí a ver voy a activar esta cosa ¿me veo? sí hola sí bueno yo en sí no creo no me considero que sea de una sede entre comillas de 2 pero 6 del liceo que tienen así que digamos que yo y otra niña más somos los bebés del grupo y no estoy en cuarto medio en la especialidad de telecomunicaciones y bueno como una visión general de lo que es un poco en telecomunicaciones se ven muchas partes de muchas de las carreras que se mencionaron de las otras chicas de aquí y en lo personal estoy súper de acuerdo con que tanto en las carreras en el trabajo hasta en el mismo liceo la mayoría siempre son hombres y sería súper genial ver el incremento de mujeres en cosas así porque hay muchas mujeres que no se creen capaces de tener un futuro en carreras que estén involucradas por la tecnología siempre dicen que son carreras de hombres que no tienen nada que ver con ellas o cosas así y les voy a ir evolucionando del tiempo y que lleguen más mujeres la verdad espero que en el liceo lleguen muchas más niñas en algún momento y nada igual no sé supongo que en un futuro esto sea al igual igual 50-50 más que nada y eso no tengo mucho que decir solo que estoy súper feliz de participar acá y de aprender de todas las chicas que están aquí gracias Pame la Pame del liceo Politécnico Andes así que muchas gracias ahí te esperaremos en alguna de las sedes cuando cuando te toque digamos salir de Puerto Medio cuando lo logre sí ahí va bueno ya va a tener un dominio bien importante digamos con respecto al tema tecnológico más o menos te estaremos esperando la Lisset está por ahí también de San Bernardo ¿está Lisset? hola Lisset aquí estoy esperame un segundo que Ignacia ya ha levantado la mano veamos qué nos va a comentar Ignacia ay hola lamento interrumpir ¿se me escucha? sí sí ah perfecto disculpa es que quería como agradecer que estén haciendo como todo esto yo soy alumna de primer año entre recién este año y soy la única mujer en mi curso de 24 alumnos y igual es un poco fuerte pero quería más que nada agradecer lo que están haciendo y me gustaría participar de manera muy activa en todo lo que tengan pensado eso oye Ignacia ¿y qué sed eres? soy de Antonio Barat ah mira por ahí con Alexis si va a poder hacer buenas amigas muchas gracias Ignacia de verdad que esto lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes en serio se le agradece a las chicas nosotros nosotros formamos esta comunidad pues cada una de ustedes ponen digamos su apoyo y su granita de arena así que esto es de todas nosotras Dani es que lo que dijo la chica me recordó cuando yo entré al instituto para mí entrar al instituto fue súper difícil porque yo estudié en un liceo emblemático y entrar en un instituto para mí nunca estuvo dentro de mis planes yo siempre aspiré a universidad tradicional pero yo tuve un accidente en tercero medio que me hizo bajar mucho el NEM y me hizo casi imposible entrar a la universidad bueno a la que yo quería tenía muchas más opciones entonces me hizo recordar que yo me demoré casi un mes en interactuar con mis compañeros y sacarme eso de encima fue gracias también a la comunidad que había antes que era ingeniosa nosotras también nos juntábamos en comunidad nos hicieron sacar nuestra personalidad contar un poco como nuestras trabas lo que habíamos crecido hasta desde quienes éramos hace algunos años y quienes somos ahora entonces les recomiendo mucho estar en este tipo de comunidades porque en verdad son cosas que te calan profundo y cambian tu personalidad yo si me preguntaran hace un año si iba a poder dar no sé charlas si iba a poder conversar al frente público yo hubiese dicho que no jamás en la vida pero lo he hecho varias veces entonces les recomiendo que aprovechen esta oportunidad y no solo como herramienta como lo planteo yo sino también para encontrar grandes amigas así que eso gracias Dani así que aprovechen digamos la invitación ahora sí Lisette te escuchas hola a todas bueno para empezar para mí es un honor poder ser líder de San Bernardo y no solamente por ser líder de San Bernardo sino también por poder ayudar y apoyar a las que lo necesitan muchas han dado cuenta que me encanta ayudar y siempre estoy para todas ayudándolas lo más que puedo me incluso con la Ale hemos estado así trabajando a full con base de datos que la parte es mi fuerte si alguna necesita ayuda en base de datos o en programación que no duden en contactarme yo las puedo ayudar yo no tengo ningún problema y también decirles que sigan sus sueños y nunca es tarde para lograrlo yo perdí muchas oportunidades y ahora mis 26 años estoy triunfando por decirlo así y y todas vamos a triunfar igual y eso bienvenidas a todas al programa gracias Lisset ahí aprovechen el contacto con la Lisset saben mucho de base de datos si es teca así que voy a pedir ayudantía no y el programa es súper bueno porque yo antes no tenía mucho contacto con otras chicas de otra sede y ahora hablo con muchas muchas y es bacán porque así nos ayudamos de todas sí por supuesto de repente uno tiene una duda y muchas veces a quién le pregunto y es más cercano cierto si lo hacemos entre nosotras también para que no nos miren así como es que tú no sabes porque no qué tonta tu pregunta gracias Lisset por aquí Plaza Oeste Karina hola Karina hola no sé si me pueden ver y escuchar bien sí sí perdón perdón bueno yo soy Karina soy estudiante de Ingeniería en Informática tercer año soy estudiante de continuidad ya que primero ingresé como analista en Informática y luego me metí a a Ingeniería partí siendo analista primero pensando si me gustaba realmente esto y la verdad sí de primera se siente mucha inseguridad primero estar en un lugar donde no siempre es no siempre es muy muy buena la acogida por parte de los compañeros porque como todas dicen siempre ingresamos a una carrera donde somos una, dos o hasta tres máximos entonces a veces es súper complejo poder hacernos como un espacio ya terminamos analista y nació la posibilidad de estar en Ingeniería y que hicimos la continuidad y aquí estoy ahora primer año en donde estoy también participando de esta comunidad de mujeres donde me di cuenta que teniendo hay muchas habilidades todas tenemos diferentes capacidades y todas esas en armonía sé que podemos lograr grandes cosas así como una de las chicas leyó su frase de Instagram yo también en la frase coloqué que somos agentes de cambio de alguna manera nosotros tenemos muchas habilidades muchas capacidades que nos hacen únicas y estas en un grupo de trabajo van a ser siempre recibidas y bien acogidas porque con todas estas pequeñas cosas que tenemos vamos a lograr estar en buenos equipos de trabajo siempre así que no pues bienvenidas a todas al grupo cualquier cosa como dicen todas si necesitan algo a nivel de a nivel de conocimientos no solamente de la sede plazada sino que de otras sedes si necesitan ayuda y están los conocimientos pueden obtener mi ayuda están claras con eso así que creernos el cuento yo creo que es lo importante muchas veces se tienen temores de no saber cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a lograr las cosas y a veces las barreras y las trabas y los mismos techos los colocamos nosotros mismos entonces dentro de eso dejar un poco de lado todos esos inconvenientes y decir estoy aquí porque me la puedo es parte del discurso del día a día si estamos acá es por algo queremos lograr algo no solo a nivel personal ni profesional sino que en la sociedad porque nosotros somos agentes de cambio y es donde está el el puntapié inicial para todos y esta es una carrera que siempre nos va a tener en un constante aprendizaje en un constante constante grupo en diversas áreas en donde a través de algo pequeño podemos aportar mucho eso muchas gracias felicitaciones por ahí felicitaciones Karina qué bonita gracias Karina tenemos por ahí la líder de Viña del Mar ¿está? ¿lo sabe o no? ¿lo sabe? ¿aló? ¿sí? ¿sí? ¿te escuchamos? ¿sí? 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 Ya ahora sí Hola ¿qué tal? Mi nombre es Bexabet Hidalgo alumna del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Informática Sede Viña del Mar En la actualidad el ambiente tecnológico está predominado en su mayor porcentaje por hombres por eso quiero definir que nosotras al preferir este camino nos enfrentamos a numerosos prejuicios tanto culturales sociales incluso hasta familiares desde apenas que empecé a conocer esta área recibí comentarios como esta es una carrera de hombres te rodeas de ellos no calzarás estudia esto otro me decían antes de estudiar yo apenas conocía mujeres trabajando en el área por eso necesitamos modelos visibles que nos inspiren en el mundo existe importante científica que no son reconocidas como el hombre y no son recordadas como debiesen serlo como por ejemplo la Margaret de Hamilton que fue una pieza fundamental para llevar al hombre a la luna esta brecha digital de género me hizo querer algo nuevo y pasé de ser usuaria a creadora con el tiempo comprendí que el mundo de las tecnologías es mucho más que sabes programar es atreverse ideal idear distinto y si fuese en común para nosotras tenemos esas habilidades es pensar fuera de la caja actualmente se está perdiendo este potencial que poseemos y eso no se promueve la integración de nosotras en el desarrollo chicas si necesitan algo cuentan con todo mi apoyo gracias muchas gracias oye por ahí aparecieron varias de viña para nosotros es un gran desafío que ustedes participen por la lejanía digo pero el hecho de estar conectándonos online ahora lo encuentro fantástico sí por ahí también me encanta viña de verdad que me encanta ojalá pudiéramos terminar en viña como dijeron por ahí alguien tiró la tengo anotada al inicio cuando empezamos a formar digamos la comunidad y empezamos a crear el nombre habíamos mencionado pues como acercamos a las chicas de viña ya vamos a visitarlas dijimos estábamos así como todos a punto y vamos a visitarlas hasta que llegó el internet así que súper bueno a mí me habló una profesora me motivó para que fuera líder fue una profe de requerimiento de requisito la profe caro la profe caro ella ya le pregunté ¿tienes alguna chica de viña? sí me dijo ella y Melipilla igual también nos ha costado harto por ahí está la Fernanda ¿no? la Fernanda de Melipilla Fernanda Rojas por ahí te veo hola hola ahí sí te escuchamos te escucho sí hola ¿qué tal? muy bien muy bien ahí te vemos saludos saludarles a todas darles las gracias por este espacio de verdad yo tenía muchas ganas de estar acá de conocerlas y contarles y contarles que bueno soy estudiante de primer semestre de ingeniería en informática soy mamá tengo un hijo de 5 años y como decían bien las niñas todas tenemos ese miedo de entrar a clase y no saber cuántos compañeros te van a tocar si van a haber más niñas y saber si la decisión que estaba tomando en ese entonces al pasar ya 10 años de que salieron y del colegio volver a estudiar de la nada iba a estar bien y así fue entré vi muchos compañeros vi muchas guaguitas para mí entre comillas porque yo tengo solo 10 años más que ellos y necesitaba también ese apoyo yo decía somos pocas mujeres habrá algo algún lugar un grupo y claro estaban las más mujeres en las TIC así que el primer día de clase fui donde el director don Roberto a preguntarle por por cómo podía ingresar y cómo meterme al sí también y ahí él me dijo que estaba súper admirado de que el primer día de clase alguien le preguntara y no pues llegué acá y estoy súper contenta porque bueno las tengo hasta en el portafolio de la carrera por estar acá porque a veces uno se siente súper frustrado no sé yo soy de la que se frustra y llora y ¡ay! pero no son crisis de pánico pero sí yo siento que han sido como de ansiedad por cosas que a veces uno no entiende no maneja no tiene el control pero de eso se trata porque es como mucho del me asusta pero me gusta porque me gusta en lo que estoy haciendo y decidí ser parte como de esta revolución tecnológica entonces yo misma me doy como el ánimo vamos que se puede las demás pueden ¿qué me diría el resto? vamos hay que seguir y después cuando pasa el tiempo pasan los momentos cuando cuando tengo muchas cosas que pude hacerlo porque se puede así que quería decirle a las demás que sí se puede ojalá como decían ahí como comunidad salgan muchos proyectos que motiven a las niñas porque como decían casi siempre las mujeres se van para recursos humanos para secretarios para el lado de medicina pero no hay como algo que digan sí tú puedes ser programadora puede ser no sé del lado de la electricidad mecánica todo eso puede así que ojalá que sigan así y aprender del resto había muchas niñas que yo veía sus caras y quería conocer y ahora las he podido escuchar así que estoy muy orgullosa y nada con muchas ganas de aprender y muchos saludos chau gracias Peña por ahí la Lucila nos comenta que tiene dos hijos y uno en camino oh mucha fuerza Lucila sí por un bebé chiquitito que bacán buenísimo así que felicidades por ahí a las chicas que están esperando WITAS también tenemos acá Sara que está preguntando si alguien de las chicas que están conectadas ha participado en el bootcamp o alguna serie de clase intensiva que se vea en el JATAM dale hola chiquillas perdón que tengo como un poco de lag en mi conexión mi nombre es Sara y soy voluntaria y también mentoré en el grupo de Women Who Code y también en la organización de Guimedia Chile acá en Santiago en Santiago Centro y solamente quería aprovechar levantar la pregunta porque a veces hemos escuchado entre las comunidades que esos bootcamps van como muy apurados o a veces como se aíslan durante el proceso siempre hay muchas preguntas entonces si ustedes tienen algunos datos que sirven porque siempre entre las comunidades se preguntan yo creo que está súper bueno reforzar como el programa que realmente fortalece la presencia de mujer como como una trata igualitaria como una buena ayuda en todo aspecto del programa entonces solamente quería como sea una de ustedes por ejemplo un profe favorito o un curso favorito que lo han tomado súper agradecido si lo pueden compartir y así nosotros también podemos pasar el dato a la gente que yo también personalmente interesada no soy del mundo TI pero también súper interesado y si alguien tiene pregunta de freelancing yo han hecho una presentación así en el grupo y también estoy colaborando con país digital ojalá fomentar como material justamente para como alumnas y profesionales del mundo TI para que se como pueden insertarse y conseguir más oportunidades laborales y soy como freelance con mucha experiencia también entonces cualquier pregunta me encantaría si hablar al menos en ese aspecto a la jubilidad gracias yo como para dar mi experiencia yo entré en mayo del año pasado el curso duraba hasta diciembre bueno con la embarradita que quedó al final íbamos a terminar en enero ahora todavía no se puede terminar dieron más plazos pero en sí tomaron un bootcamp yo tomé el de Rubio Reyes desarrollador full stack y créanme que me ha funcionado muchísimo sobre todo en la parte de programación porque era mucha práctica bueno ahí hacen como trabajos semanales una cantidad de videos por semana y luego se va evaluando yo ya tengo dos certificados que por módulo se van entregando certificados el más largo es de Rails que es el framework de Ruby bueno igual comentar que Ruby es bien potente en páginas web porque tiene mucha seguridad y bueno el desafío Latam tiene muchas carreras más como Data Science UI UX algo así se dice que ve Frontend Backend también incluyeron muchas más carreras como Marketing y hartas más igual hay muchos lugares que imparten estos cursos y también son muy buenos el que yo tomé igual valía su Lucas que salía alrededor de 2 millones 300 y por por estar estudiando una carrera de informática a mí me lo bajaron a 1 millón 6 pero ya falta poquito para poder tener mi certificado y para poder usarlo pero quiero seguir tomando más cosas eso gracias dice Sara por ahí escribí en el chat por el feedback ¿La Dania había levantado la mano? Sí solo para comentar que yo hice un curso corto en desafío Latam pero a mí sinceramente no me gustó así que no podría como dar mayor feedback sino que fue demasiado introductorio como para para por ejemplo el valor que pagué pero también conozco a gente que está en país digital si no me equivoco que también enseñan frontend y vaquette y dicen que está bueno así que esa es mi aporte buenísimo ahí si si alguna tiene algún algún dato no sé nos puede compartir algún link después igual ahí en el por grupo de whatsapp como para que vaya quedando la info después cada una la depo ya sería buena en particular no tengo ninguna experiencia digamos con ese tipo de eventos lo he escuchado mucho el tema del país digital pero no no lo he visto nunca muy válido dice Sara muy válido Danixa justo súper buena que veamos con ojo crítico pero ir mejorando exactamente sí la Marce Marce tú tú tienes algún algún experiencia también con el desafío Latam no si te escuchamos ahí te vemos hola cómo están a todas qué gusto participar de esta de este evento de mujeres tengo varias estudiantes acá de proyectos de liderazgo y gestión y que son súper secas así que estoy súper orgullosa de ellas quería mencionárselos les va a ir súper bien les tengo fe les tengo fe a las que ya están prontas a salir a terminar su portafolio el otro semestre y las chicas también como bueno Nicole Tristal todas ellas también son alumnas mías Javiera así que no súper contenta súper contenta con ellas sí bueno yo hice el año pasado hice un curso de desafío Latam de programación y en realidad como la metodología no me gustó mucho como que uno como viene también del ámbito de la docencia manejo un poco este tema de la pedagogía entonces la pedagogía la forma de enseñar que ellos tenían era lo que no me gustaba o lo que no me gustó en su momento puede que ahora hayan mejorado y que lo que estén entregando sea mejor pero por lo menos yo cuando lo realicé que fue antes de empezar todo este tema del tema social tuve esa experiencia que también se las hice notar a ellos que como uno viene del mundo de la educación tiene otro concepto con respecto a lo que es la pedagogía a enseñar de mejor manera y yo siento que eso por mi parte no en realidad no aprendí mucho por lo mismo porque no no entregaban como bien claro los conocimientos y decirles pucha que igual uno está aquí para ayudarlas para apoyarlas yo también vengo del mundo de infraestructura que es lo que a mí me gusta mucho bastante el tema de infraestructura y gestión y también fue súper difícil competir y llegar a un mundo de hombres y llegar a un mundo de hombres cuando tú eres jefe o estás a cargo de un equipo en donde 14 son hombres y hay dos mujeres es súper complicado porque uno aparte de es doble esfuerzo o triple esfuerzo porque por ser mujer ya es distinto o sea un hombre muchas veces siente que porque uno viene aquí a darme instrucciones o a decirme cómo tengo que hacer las cosas entonces el esfuerzo que uno tiene que hacer es el triple pero se puede hacer y en ese sentido yo siento que las mujeres en el ámbito profesional somos mucho más organizadas gestionamos mejor y eso nos ha llevado a que a que seamos más requeridas en este en este ámbito en esta en esta profesión así que las invito a a seguir estudiando perfeccionarse siempre porque es súper importante es una carrera como ustedes decían que no para uno todos los días se encuentra con algo nuevo todos los años va cambiando y uno tiene que seguir estudiando estudiando a mí me encanta estudiar siempre estoy haciendo diplomados cursos porque creo que es la única forma de poder ir avanzando en este mundo en este mundo en donde la mayoría son hombres así que las felicito sigan adelante y pucha yo estoy súper orgullosa con mis alumnas con mis estudiantes con todas las que están aquí siento que son súper buenas alumnas mujeres mamás muchas así que tiren para arriba nomás chicas eso vean Marce que rico que nos pudiste acompañar sí me arranqué un poquito por ahí seguimos siendo poquitas ahí me incluye ahí en el equipo de como 14 por ahí con la Marce hacemos 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 grupo apoyamos entre las dos así es eso chicas muy agradecida por ahí por el tiempo digamos ya están muchas tienen clases hasta ahora así que muy agradecida por su participación a las que no se han inscrito todavía ni están digamos en el grupo de Whatsapp les vuelvo a dejar aquí el mensaje para que se puedan inscribir y inviten a sus compañeras cierto y ahí vamos comentando cualquier tipo de actividad y todo ya y que puedan participar pronto se viene como les comenté el tema de los talleres con Ingeniosa así que ahí también les voy a estar mandando el formulario para que estén atentas y ojalá puedan tomar los talleres ya cosa de que vayamos empoderándole a cada una de ustedes y y seamos más mujeres en las TIC como diceis muchas gracias y que les vaya súper bien un abrazo para todas gracias a las líderes a todas las que han participado por aquí con sus clases chao chao buenas noches chao